El Universal José Carlos Mariátegui es mundialmente conocido por ser un intelectual de avanzada. ¿Sabías que también escribió literatura? Sí. La novela y la vida Siegfried y el profesor Canela es el título de esta obra maestra que nos dejó como herencia literaria. Fue motivada por una historia real. Nuestra Mauta, durante su estancia en Italia, conoció por los medios locales este caso y quedó impactado con el descabellado hecho y lo mucho que se asemejaba a la obra de Jean Girardot, Siegfried L. L. Moussang. El personaje de Siegfried es un conocido jurista alemán, que después de participar en la Primera Guerra Mundial, es confundido con otro soldado herido y amnésico, el escritor Forestier. Pocos años después, la prensa italiana reveló un caso real, el de Giulio Canela, con características tan similares que parece haber sido inspirada en esta novela de ficción. Él es confundido con una persona totalmente opuesta, con una línea política contraria en medio de una Italia oprimida por el fascismo. Ahora que ya conoces un poco más de esta fantástica historia, anímate a leer la novela y la vida Siegfried y el profesor Canela, de José Carlos Mariátegui. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!